bienvenidos un día más amará el red y tenemos el buena respuesta pero pero del canal de williams que os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y vamos a ver estas respuestas que responden a la respuesta let's fucking go Cuando tiene una cola larga y buena ¿Qué me dice Nea? Porra, traigan al coloso Por lo menos si rapea Tengo una cola larga y buena Y si le preguntan no responde lo mismo, Lorena ¿Qué pasa mierda? Si tiene el pedal como el tamaño de la liendra Es pavo con el estilo Lo que dice me lo robo Dejen que me asomo Puede que no lo tenga así Pero ya vieron lo que me como Game over Esos son grandes, algo que no se merecen Cuando Lucas llega, los giles perecen Que hice, lo que hice te entristece Conseguí una casa, campeón de Red Bull, puntero de FMS De borlaco, suben las reproducciones tan tarde Y el amor, la concha de tu madre Y el amor lo transformó en motor y el odio en la gasolina Después te demostré que te falta la adrenalina Un plato de vitamina, la tormenta se avecina Si, no lo entendés, amor motor, odio gasolina Te explotó el auto en la cuadra de tu ex Cuando eres una mujer que te compró Por este puto, mi lo crina el sector ¿Piensas que eso queda guapo dentro de sus textos? ¿Qué dice el Mahara? Caperucita Roja ahora lleva la cesta en la cara En la cara, mi pana Te lo digo y yo lo pongo de rodillas. Hola, tres cerditos, tu tarea es sencilla. Con un soplo tiro, tu caja de cerillas. Tu caja de cerillas, pero claro que hago el fuego porque soy la maravilla. Tú te vas a ir a pique porque no hay lobo feroz capaz de derribar ese tabique. ¡Oh! ¡Tremenda nariz! Como Ice Cube, lo tiro de verdad. Va y va y sueno Fight You. ¿Qué me habla del rap? ¿Me habla en inglés? ¿Niggy Fred? No te haga el bueno, soy Exhibi. Pima around my check. Píame el auto, hermanito te las marco. Ice D está entre blancos. Pima around my check. En Guaraní, Nacir Castiel. Añera, Cope, Guare. Escuchando el beat hasta la sienta, hasta que nada entiendes. Me traiga la Fly, la 7up con el Easy. La Pepsi, esta la mierda es fácil. Estoy fumando con Trinity. En la Matrix. No lo compras ni la Infinity. Te sale fácil. Tira su render. Es aquí. No me equivoco. Yo los empleo. Borracha con Matrix. Te la esquivo como Neo. Rapeo como Neo. Por eso ves como tristea. Vos la clavá como Neo. Yo estoy bajando pastilla en el after. Eligiendo la roja como Orpheus. No te gustan esas flores. Son una mierda. Y ahora de Danny se recuerda. Pasó mucho tiempo. Solo invernas. Y desde ese tiempo él me pechó a la reserva. En la reserva. Pero subí al barrio. Manos en el aire que soy never legendario. Yo era el reserva y subí a este escenario. No soy la reserva. Reservate el comentario. Yo me reservo el comentario. Pero me puse los botines. Reservame el estadio. Que voy a ganar mi cambio. Por más que lo que diga es verdad lo que te irradio. Yo estoy encima tuyo como Rusia sobre Ucrania. Si te mueves menos que un soldado ucraniano. Mira el mano clávalo. Yo también me subo. Vengo para la afición. Soy de Rusia maricón. Soy un dinamo de Kiev. Y el mago pues pilla mi dinamo. Mira, lo siento. Con esta cava le voy a demostrar que soy el rey de la planta. Tico, qué mareo. Se sube y se ve que se cansa. Toma el vento al i que sí que te ha hecho falta. ¿Pero qué me estás contando, Prim? Estaba muy feliz antes de que entraras al free. Porque Gabriel había uno y se cegó por el premio. Y ahora en ese cuerpo pequeño encierra otro cuerpo pequeño. A ver. Yo estaba muy feliz antes de entrar al free. Pero el free no lo estaba tanto así que tuve que entrar ahí. Solo habla de mi cuerpo pequeño. Y que Gacir es como su polla. Eso es verdad, chicas. Porque cuando está de pie la tapa con la tripa. Real facts, baby. Gacir es como mi polla. Eso me parece guay. Yo también pongo condones que son Granata y de Nike. El free lo necesitaba. Entró al escenario y tuvieron que poner la segunda puerta del imaginario. Quien chucha te ha menospreciado. Madre mía, con esta era mejor. Con todo lo que has ganado, mejor quédate ahí que no sirves de este lado. Yes. Si aquí no tendrían trofeos. Si es que aquí yo no hubiera ganado. ¿Entiendes lo que te explico? Tengo que darte un programa. ¿O acaso con dibujitos? Último. Ganaste y... Ganaste y... Luego dices no, solo me fui a divertir. A veces tu diversión es la frustración de un país. ¡Bien! No puedo con esa, ¿eh? No puedo con esa, es increíble. Siempre fui un niño. A diferencia de... Te pateo con la 46. Es que ya hay pasillo. Hermano, ese es tu problema y tu mentira. Siempre va a ser un niño todo el año esperando un día. No puedo con esa, pero yo si te doy regalo. Voy a ganar y con eso no voy a hacer el broche. Solo todo el año esperando un día y vos toda una vida esperando una noche. No me hagan el broche. Son todas contestadas, la forma improvisada. De calle hispana que yo voy a reventarlo. Por eso que domino el imperio con el Carlos Magno. Para aliarse con este, necesitarían más efectos que el puto Roberto Carlos. Me voy a sacar la polla. Posen mis huevos para tu poder tocarlos. Te ligaste a una pava y dijiste, joder, no, Carlos. Señor, hermano. No, Carlos, tú también eras un fallo. Con las putas rapas de Harry Potter, el clueno en la fuente, chicos, tengo para rayos. Tu rap no, para los rayos. No para los fallos, primo, tienes demasiados. En fin de retrasado, no asimilas la paliza que te he dado. Me tiras de gafas, de Harry Potter, el pavo. A diferencia de que estas gafas tienen graduado. ¡Oh! ¡Eso es algo demasiado demasiado! ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo terminó esta magia, perro? ¡Uf! ¡Papi! ¡Muy duro! Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo. Sin más direcciones al siguiente vídeo. ¿No?